¿No cuenta con los recursos en este momento para darle cristiana sepultura? Sí, señorita. Necesitamos apoyo para enterrarlo, señorita, porque no haya para gastarlo más, señorita. ¿Ustedes vienen de Acobambí, a Huancabelica? Sí, señorita. Sí, somos de Huancabelica. ¿Ustedes han contratado barcos, han contratado personas para que busquen? Sí, señorita. ¿Dónde ya han encontrado el cuerpo de tu hijo después de nueve días? En Cancún. En Cancún. En Cancún. En Cancún. En Cancún. Sí, muy buenos días con cada uno de ustedes. La verdad, yo no pensaba encontrarme en esta situación. Hemos hecho, son ocho días de búsqueda de agua, que en Huancayo nos ha costado demasiado, ¿no? El coste es alto y a veces la… hay muchas personas que sí se aprovechan de la situación y hay personas que sí nos ayudaron allá. Y ahora para los buzos, a veces iban los buzos y no entraban, pero de igual manera nos cobraban. ¿Cuánto cobraron los buzos por buscar al cuerpo de tu hermano? 170 nos cobraban. ¿Por día? Cada buzo, ajá. Y ahora tenemos que ir también para los botes. Nos íbamos con los botes, teníamos que pagar también al del bote, también teníamos que pagar su gasolina. Se ha caído, no ingresaba, ¿no? Y así se hacían los difíciles, teníamos que pagar capricho de ellos. Prácticamente ustedes han gastado todos sus ahorros para lograr ubicar el cuerpo del cristian. Sí, yo tenía en mi tarjeta como 3.000 soles y ya no hay nada. Ayer justo cuando me fui al… ¿cómo se llama? A la morgue para cambiarlo, no podía yo cambiarlo. El olor era demasiado y entonces… ¿Qué dice el doctor que lo va a cambiar? Me dice, te lo cambio por 60 soles, me dice. Ya le dije, entonces saqué. Justo tenía 40 soles, el único que ya me quedaba de esos 3.000 soles. Y me quedé con 50 céntimos en el bolsillo. Es admirable, pero bueno, que es así, ¿no? Y la verdad pedimos que nos apoyen bastante. Es difícil estar en esta situación. Y nada, pedirles su apoyo, su ayuda. Hoy, como es lo dicho de hoy por mí, mañana por fin. Por favor, apóyanos a toda la población que está viendo esta transmisión.